Cargaron en la cancha de Vélez, Vélez y Gimnasia y tiro de salta. Cada pelota detenida de los costados será propiedad de Baceda que envía al centro. El arquero que dudó, cabelló cordón y gol. El Beto Camps, Vélez de Bielsa gana 1 a 0. Otra vez el Beto Camps. Queda para Baceda, no le pegó Baceda, la tiró encortada para... ¡Uy! Penal. Tenemos la oportunidad de observarla, después estaba al lado del árbitro. Ahí se va, ahí lo toca abajo, ¿eh? Fue penal. Lo tocó, sí, fue penal. ¿Dijo algo Bielsa por ese penal no cobrado, Juanjo? No, estaba más entretenido hablando con Marcelo Gómez. El balón que le queda para Escoto, probó Escoto. ¡Gol! De Gimnasia y tiro de salta, Darío Escoto. Allí viene Sandoná, pégale si quiere. Va a colocar el chino el remate, pégale, va el chino al arco. Pegó en el palo, casi raspando el palo, más que pegarle. Y se pierde afuera, era gol de milagro, se ha salvado el equipo de salta. Va Baceda para el gol. Va Baceda a colocar, manchado. Viene el intento individual, ahí está el zurdazo. Y un manchado que claro, una pelota que es difícil, mojada. La saca por torre el travesado. Habilitado Saldanio para ese gol, la cruzó Saldanio. Y la tiró al costado, al córner, Pelegrino. Ay, Vélez, marcando por el medio, qué horror. ¡Saldanio! ¡Más adentro! Y se viene para un gol, digo. La tiró Escoto para Saldanio. ¡Uy, Saldanio! Se asustó Saldanio. Contra el gran jefe guaraní, porque era solo mirarla para meterla. Allí va llegando Saldaná. Bárbaro. Allí la empalan para Cordone. Era el Beto Camle que no a Cordone a colocar. Está el gol de Baceda. ¡Ay, Cristian querido! Qué mal le pegó, ¿eh? Le dijo, toma y hacélo, Cordone. Se la dejó ahí. Sí. Picando, ¿eh? Baceda, si el envío. Mal pase de Cristian. Interrumpe Paiber. El circuito de Vélez, pero gana el Cholo Pose. Va el Panadero Pose. El envío de Pose. El pase de Pose. Arriba, Cordone. ¡Uy! Se tiró como en un diván. Pobre Cordone. Tenía que hacer un gran esfuerzo. Lo hizo. Si la metiera, un golazo. El envío de Baceda. La peinó Sotomayor. Llega el Beto Cam. Penal. Penal no cobrado. Ahí llega el cabezazo. Ahí lo están tomando. Mirá cómo lo empujan. El empujón de Doppaso. Pero clarito al turco azar. Allí está Gómez. Ahora el Chino para darle. Le vas a dar, Chino. Parece gol de Vélez con el Beto Cam. Empieza a colocar manchado. Una barbaridad manchado. Bárbaro el arquero. De allí no le puede pegar Baceda. No tiene polenta para darle. Buscando la cabeza de Pelegrino. Seguramente para que se le lleve por delante. Justo en el punto del penal. La arma Baceda para Pelegrino. Arriba el flaco Pelegrino. El flaco Mauricio Pelegrino. De cabeza en el punto del penal. Tal cual estaba previsto de antemano. A los 37 del segundo. Vélez 2. Tim Nassi tiro 1. Pelegrino. Que se va Barlatay para... Dale el arco. Dale el arco. Dale el arco. Dale el arco. Barlatay la sacan. Ahora le quedaba el gol. Allá. Ah, bueno. Zanatta. Un cuento. Le dio de zurda ahí afuera. Se perdió el empate. Se perdió el empate, bambino. Increíble. Dos pasos y el centro. Compagnucci. La primera que toca. Al piso. Zanatta. Y se va para otro gol. Pose. Pose. La frena para el gordo. Asada a colocar pose. Uh, corner. Manchado ha sido la gran figura de la cancha. ¿Le parece? Sí, el arquero salió. Se quedó. Amagó. Ahí le pega. Fíjense. Le alcanza a tocar, a desviar. Damas y caballeros. El Liniers ganó. Vélez 2 a 1. Camps y Pelegrino. El gol de los salteños. Darío Scoto. Ganó Vélez. Bueno, vamos a ver. Si hubo o no penal a Camps. El jugador de gimnasia va a la pelota, pero se encuentra con la pierna aquí. Ahí abajo, ¿eh? Era penal. Y este que vamos a ver... Es muy clarito, ¿no? Van a ver ustedes el empujón. ¿Cuál es el paso? Era como si algo lo estuviese molestando en el área. Era Sat. Le molestaba mucho. Pero decidimos no cobrarlo. ¿Qué pasa? Vamos a vivir a partir de... Vamos a vivir a partir de...